La mujer que fue baleada cuando viajaba en un taxi no resistió las heridas y perdió la vida luego de los esfuerzos que realizaron los médicos en una casa de salud. La fémina fue identificada como Paola Rocío Mendoza. Las otras personas salieron ilesas, lamentablemente. La señora perdió la vida llegando a una casa de salud. La mujer de 38 años de edad fue víctima de un ataque armado cuando viajaba en un vehículo ejecutivo junto a otras personas, entre ellas un menor de edad, sobre la vía Manta-Montecristi, cerca del ingreso a la pradera, cuando recibió varios disparos de arma de fuego, justo en el momento que el automóvil detuvo la marcha para la luz roja del semáforo frente al mencionado nosocomio, lo cual fue aprovechado por los delincuentes para cometer el hecho violento. Tras el suceso, los agentes de la Policía Nacional iniciaron un operativo por diversos sectores de la urbe con el fin de poder localizar y detener a los sospechosos del crimen. Sin embargo, estos desaparecieron, pero al parecer dejaron abandonados los carros en los que se movilizaban. Uno fue hallado en el barrio Altamira y el otro en la ciudadela El Palmar. Ambos vehículos fueron retenidos por la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes. Tras recibir el informe de la muerte, se ordenó el levantamiento del cadáver, el cual fue llevado hasta el centro forense, ubicado en esta misma ciudad, para realizarle la autopsia de ley. ¡Suscríbete al canal!